Ha pasado de todo El DJ panameño quien es considerado un prodigio de las mezclas debido a que desde los 11 años sorprendió con sus destrezas en las consolas vuelve a lucirse al enmarcar una historia de amor por medio del sencillo sin igual que incorpora elementos del género Future Bass en donde el sintetizador va desvistiendo ritmos musicales que abarcan desde el chill hasta el trap Quería conseguir un vocal de una persona que pudiera cantar sin forzarla Como es un experimento, una fusión de latino y electrónica no quería que se sintiera forzado, quería que se sintiera orgánico, real Sentimiento real, letra que uno se pudiera apegar a Y ahí es donde entra Sesh Sesh fue el que escribe el primer verso de la canción Yo escribí el coro y Dalex escribe su último verso, el segundo verso Bueno, de verdad que la situación de la canción es increíble Primero, esto es una canción electrónica, no es una canción urbana latina Sí, tiene esencia latina, tiene esencia urbana, pero la canción es de electrónica Entonces esa fusión me da mucho honor y mucha felicidad verla en charts virales de países El video de Sin Igual presenta de manera abstracta el romance de una pareja que ama sin medidas pero que termina tomando diferentes caminos El video se grabó en Panamá, en el casco viejo, en una de las bodegas que estaba abandonada Bueno, trabajé con el director Val Barajona en el cual he trabajado todos mis videos anteriores a este Gato Volador, Bounce To My Face Nos complementamos muy bien en el sentido de que yo le traigo la idea a la mesa Y él hace mi, que él crea mi idea, la convierte en realidad Estoy más en el fondo pero sigo presente Ves mi esencia en todo el video Es parte de la idea, en el video los artistas representan la conciencia del hombre que sale en el video Por eso vestimos de negro, vestimos de luto Ya que bueno, tienen que el video para no dañarles las sorpresas y el twisting point, el turning point del video Jan Varela busca con esta canción reafirmarse como uno de los mejores productores, compositores y DJs del movimiento urbano Una reputación que ha estado ganándose a pulso propio desde que sorprendió al público de su país natal en sus primeras presentaciones cuando era todavía un niño Vienen muchos festivales, ya hay unos que han anunciado, los que me siguen en mis redes sociales Vengo a tocar en Beyond Wonderland en Monterrey Estaré acá en el picnic de Costa Rica Estaré en Mare Nostrum, España, por primera vez en Europa Festival muy grande de música electrónica en España, Valencia Y esos son de los festivales que puedo anunciar, que ya han anunciado Todos los que vienen todavía no puedo anunciarlos Pero vienen muchos festivales, muy fuertes y muy grandes ¿Qué tal mi gente? Estás viendo CB24 y soy Jan Varela Los invito a que me sigan en mis redes sociales Jan Varela en todas las redes sociales Youtube, Spotify, Apple Music, Instagram Para que estés al tanto de todo lo que viene con mi carrera musical Bendiciones Que esta noche siga siendo parte de Un Mundo Sin Igual